Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, en línea con lo que decía el diputado y compañero del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, nosotros estamos presentes aquí porque tenemos la obligación de denunciar todo el régimen político de los superpoderes y los decretazos, que de ninguna manera han comenzado ahora con este decreto 457, sino que tiene una enorme continuidad del gobierno de Alberto Fernández, pero también del gobierno de Macri y también de los gobiernos anteriores. Somos una fuerza política que ha denunciado este régimen y su armado desde la reforma constitucional del 94, justamente. La hemos criticado enormemente y hemos puesto en su momento sobre la mesa estos problemas. Por eso quiero llamar la atención, retomo este concepto de la hipocresía, porque aquí se rajan las vestiduras por la reasignación de partidas del 5%, cuando en realidad han gobernado a decretazo limpio y han comprometido al país en todos sus recursos los que hoy han convocado esta sesión. Y no han dudado en otorgarle los superpoderes a la reta, no han dudado en resignar partidas tampoco en la ciudad, ni en otras provincias donde gobiernan. Entonces, como seguimos con mucho rigor cómo se trata en el conjunto de los decretos, en la bicameral de seguimiento legislativo, quiero decir que cada vez que la actual oposición rechaza un DNU del oficialismo lo hace sobre la base del componente propatronal que consideran que les falta, no porque impugnen el concepto, de ninguna manera. Si viniera cargado, por ejemplo, el de tarifas, de todos los subsidios mayores que reclamaban para las empresas, lo hubieran avalado sin problemas. Y ahí es donde vemos que hay una enorme hipocresía porque unos y otros defienden el mismo régimen de funcionamiento y han permitido unos y otros que el Congreso no funcione. Y no porque, esto no lo digo porque yo tengo expectativa que acá salgan leyes maravillosas, todo lo contrario. O sea que cada vez que se van a reunir se van a poner de acuerdo para en general aprobar leyes contra la población. Por eso, la sesión anterior, los únicos que estábamos poniendo el grito en el cielo sobre el tema de la suspensión de la movilidad jubilatoria y del escándalo que significa que se haya dado un aumento del 6% a los jubilados fuimos nosotros. El resto no mencionó el problema. ¿Por qué? Porque comparten la orientación de darle una señal a los bonistas y a los acreedores de que hay capacidad de repago. No tienen ninguna diferencia ahí porque consideran que hay que pagar. Todos han sido parte de cómo se ha legalizado una deuda ilegítima, han sido parte de darse los avales necesarios para el aumento de la deuda. Cuando en diciembre se votó acá la mal llamada ley de solidaridad, fuimos nosotros los que denunciamos el carácter de esa ley. Y cuando en enero fuimos los que nos opusimos a la ley de renegociación de la deuda que otorgaba superpoderes al Ejecutivo para negociar la deuda a espaldas de todos, negociación que se está terminando en estos días, el voto a favor de Juntos por el Cambio, tuvo que ver con que esa renegociación es la legalización de la deuda ilegal que ellos contrajeron en el gobierno y es la forma de salvarle la ropa también a todos los funcionarios que cometieron todo tipo de tropelías. Y uno lo hace, ¿por qué? ¿Por qué lo hace el actual oficialismo del Frente de Todos y del peronismo? Lo hace porque efectivamente tienen también que salvarse la ropa de la legalización de la deuda anterior. Entonces estamos frente a una situación completamente escandalosa. Nosotros lo que reclamamos es que hay que discutir los problemas de fondo, hay que discutir el tema del acuerdo que se está haciendo sobre la deuda, hay que discutir el impuesto a las grandes fortunas que unos y otros se negaron a tratar, hay que discutir la prohibición de suspensiones y despidos y hay que discutir cómo se termina con el saqueo a los jubilados y se instaura de una buena vez el 82% móvil. Muchas gracias. Gracias, diputada Romina del Plata.